El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio. Bienvenidos al tema sobre la mesa. Hoy, primero de diciembre, estamos recordando, son los cinco años del inicio de la administración del presidente López Obrador. Cinco años ya. Cinco años. Es el tema que vamos a comentar con Víctor Hugo Hernández, que estaremos en el tema sobre la mesa. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con afecto. Buenas tardes. Pues cinco años que se han ido. Yo no sé si se han ido de una manera increíblemente rápida o lenta, dependiendo del bastión donde estés y como lo mires, Raúl. Adelante. Yo creo que es eso. Me parece que es muy interesante esa primera reflexión. ¿Cómo te ha ido a ti? Esa sería la primera pregunta que yo trato de responderme. ¿Cómo nos ha ido en estos primeros cinco años? ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Cómo te ha ido a ti, a tu familia en estos cinco años? Me parece que esto es algo de lo cual podemos partir para de alguna forma poder ver esto. Claro. Perdón que te interrumpa, Raúl, pero qué buen enfoque, porque creo que esa es la perspectiva correcta de cómo se puede calificar una administración. Una administración en la que obviamente estamos muy llenos de discursos, una administración como todos los gobiernos, que te dan discursos, narrativas, te tratan de vender los sueños, lo que han hecho y tratar de minimizar sus riesgos. Pero creo que la mejor respuesta siempre estará en la manera como a ti te haya ido durante ese periodo para saber si a este país le va bien o no. Y pues sí, depende, ¿no? Finalmente si encajas en alguno de los modelos que no siempre estamos de acuerdo que existen en este país de definir que hay una clase media, una clase baja, una clase alta o una clase media en sus diversas modalidades, pues cada quien tendría que decir cómo se siente y cómo le ha ido. Yo en un primer avance te digo algo que he lamentado profundamente en mi vida personal es no poder salir con libertad a carretera en viajes que como antes hacía con mis padres y con mis hijos y con una libertad total de disfrutar a este país. Esa sería una lectura, pero es nada más un comentario personal primero. No, pero me parece que eso refleja claramente, Víctor, muchas de las cosas que hoy suceden. Y yo quisiera empezar, bueno, con que este primero de diciembre, si estamos recordando los cinco años del inicio de la administración del presidente López Obrador, yo diría que también inicia ya el conteo regresivo para que el próximo 30 de septiembre será el último día de la administración del presidente López Obrador. Y yo te diría dos reflexiones para empezar, sí, en este conteo regresivo y por otro lado, sí, este pequeño corte de caja que queremos hacer sobre este asunto. Me parece que es importante decir, bueno, ¿qué destacarías? Porque también no sería justo decir que todo está mal. Sí, me parece que el tema, me parece que el tema de los salarios mínimos, el que se haya casi duplicado el salario mínimo en estos tres, cuatro años, me parece que es uno de los logros importantes de esta administración. El que haya aumentado el ingreso por las familias, de las familias en este país, me parece que también eso es un logro importante. Y sí, muchos van a decir es que es a través de los programas sociales. Bueno, sí, no importa. Pero hoy muchas familias tienen un mayor ingreso del que tenían en el 2016. Y son datos que me refiero a esto. Otro dato que me parece que vale la pena destacar para escucharte sobre algunos de los logros es haber visibilizado a los pobres y a los grupos marginados, por lo menos en la narrativa. Porque yo sé, y me vas a decir, bueno, es que sí, bueno, la pobreza extrema lamentablemente creció, disminuyó la pobreza en general, sí, pero de alguna forma el visibilizar esa desigualdad que hay en este país me parece que es un tema importante, digamos, como parte de los logros que yo veo en la administración del presidente López Obrador, Víctor. Estamos en el apartado de los logros, en ese entendido, ¿no? Supongo que vamos a entrar también en lo que no se logró, lo que no avanzó. Yo agregaría a esos logros que tú señalas que son derivados de lo que tú quieras, de los programas sociales, de la redistribución de la riqueza, de la reestructuración del salario, en fin, sí es un logro, indudablemente, como también creo que es un logro, pese a todo, y como diría que el clásico, haya sido como haya sido, obra pública. Obra pública que es cuestionada, si bien lo quieres ver así, pero que no se hizo en otros sexenios. Se acaba de inaugurar un aeropuerto, Raúl, y no es el primero. Ya está el otro aeropuerto, el IFA, que bueno, yo sé que es controvertido y criticable, pero ahí está ese aeropuerto. Se acaba, va en marcha una refinería, van en marcha varias carreteras, la carretera interoceánica, va en marcha, ¿qué te gusta? El Tren Maya. El Tren Maya, claro, por supuesto. Todos controvertidos, pero es obra que no se hizo en otro sexenio. Creo que es un punto a favor. Es importante esto que dices. Dentro de esa visibilidad que le da la administración al sureste y a los pobres de este país, me parece que sí, hay que ser justos. No ha habido tanta inversión pública, pública, dinero público, pero que se ha enfocado a la refinería Dos Bocas, al Tren Maya, al corredor interoceánico. En fin, me parece que en eso, y creo que coincidimos en que son de algunos de los logros importantes de esta administración. Y yo agregaría uno, que me parece, a ver, no nos convertimos en Venezuela, como muchos veían que podíamos convertirnos en Venezuela. Sí, hasta eso ha sido conservador en el tema económico y el manejo de la economía. Sí, entonces, bueno, también eso vale la pena destacar. O sea, nos hicieron locuras hasta el momento, y espero que los 10 meses que queden no se repita. Sí, pero no hubo este tipo, digamos, de temas que realmente preocupaban. Creo que a veces el presidente habló mucho más de lo que en realidad se decía y mucha gente pensaba que iba a ser mucho más de lo que en realidad pudo hacer, Víctor. Totalmente de acuerdo, Raúl. Logros, pues sí, bien lo dices tú, visibilizar a los pobres. Administraciones anteriores realmente apuntaron mucho por el desarrollo empresarial y de desarrollos de algunos sectores, clase media, y ahora se volvió a ver a los pobres y eso le ha redituado mucho. Pero ciertos programas sociales que también, digo ciertos porque hay algunos que creo que indiscutiblemente eran una obligación social y una necesidad, y hay otros que todavía siguen entreveremos porque no sabemos si realmente estarán dando los resultados que se espera. Logros, estamos hablando de logros. No sé si quieras pasar al otro punto. A ver, vámonos al otro punto, ¿sí? Creo que hay cosas que se mantuvieron exactamente igual, que no avanzaron, ¿sí? Que simplemente se tomó una narrativa, pero que en realidad no se avanzó. Uno de ellos, la corrupción. Me parece que este sexenio, sí, que tanto llegó con esa esperanza de que se iba a reducir la corrupción y que las escaleras se barraían de arriba para abajo. Me parece que hoy a cinco años puedo concluir que en el tema de la corrupción, la corrupción, lamentablemente, no se avanzó. Estamos igual, ¿sí? O quizás peor, o más o menos igual que administraciones pasadas. Lamentablemente, en esa agenda. Y me parece que también hay muchos matices, muchos grises que hay que de alguna forma tomar y que me parece que sí necesitamos analizar también, me parece, la parte de los pendientes, que hay graves, malos, malos resultados. A ver. Si quieres, pasamos a eso. A ver. En el tema de la corrupción yo agregaría. Es cierto, este sexenio también está marcado por tres o cuatro casos muy sentidos de corrupción. Me llama la atención Segalmex. Totalmente. Me llama la atención el tema de los trafiques de influencia y dineros que hicieron muchos políticos, incluyendo la familia del presidente. La familia, sin duda. Del hijo, del hijo mayor del presidente. El hijo, así es. Es cierto, donde pareciera hay un proyecto transaccional ya que se dibuja. Y me llama la atención también, Raúl, otro aspecto fundamental. La impunidad que prevaleció en este sexenio. Porque se ofreció meter orden y eso implicaba, a mi entender y por lo que voté, que se castigaría a responsables de latrocinios anteriores y no fue así. Hay uno o dos pelados en la cárcel que están, por cierto, por salir y las causas que se están siguiendo, todas parecen que se están cayendo. Esa sería mi definición en cuanto a corrupción. A temas que de alguna forma continúan igual y que, digamos, yo siento que ni mejoró ni empeoró. Andamos más o menos igual. Pero ahora sí, vámonos a los pendientes, que me parece que hay, yo destacaría, tres agendas importantes en los grandes pendientes de este sexenio. Uno de ellos es el tema de seguridad. No podemos, de alguna forma, lo que tú decías, tú no sales a las carreteras, no sales a pueblear. ¿Por qué? Por la inseguridad. Porque este sexenio va a ser el sexenio de más homicidios dolosos. Le guste o no le guste. Se presenten reducciones mínimas en los últimos años. Lamentablemente, el tema de la violencia es un asunto pendiente que se dejó crecer. El tema de abrazos no balazos empoderó a los grupos criminales que hoy los vemos actuar impunemente y competirle al Estado la exclusividad del uso de la fuerza. Sí, esto, Víctor, es muy lamentable porque además es un tema que ha ido empeorando y que tenemos muy malas noticias para los siguientes años. Déjame poner algunos acentos, Raúl. Más de 160 mil muertos en este sexenio, que es una barbaridad. 90 personas en promedio que pierden la vida por razones de ajustes de cuentas o crimen o atentados o balaceras. Un sinnúmero de policías y funcionarios públicos que también pierden la vida, prácticamente dos, tres por semana. No, definitivamente un saldo tremendo. Tal vez una política o una estrategia que le falta cuajar, que es la Guardia Nacional y que no sabemos bien a bien cómo funciona y que vimos que estuvo al servicio de otros intereses y no de la seguridad del pueblo mexicano. En muchas otras funciones que no eran necesariamente cuestiones de seguridad, incluyendo el tema de la migración, que era un proyecto sin duda al servicio de los estadounidenses. Esa es la impresión. Y sabes qué, Raúl, agregaría un concepto más. El crecimiento de una narcoeconomía. Veo con tristeza y preocupación que cada vez el crimen organizado en su variante del narcotráfico sigue extendiendo sus redes. Y este sexenio no fue la excepción. Sí, lamentablemente me parece que esa es una de las grandes agendas pendientes y que los mexicanos la estamos, como tú, dejas de pueblear, para muchos dejamos de salir en la noche, para muchas personas se sienten inseguras en su lugar, en tu lugar más seguro que es el de tu vivienda, tu casa. Y lamentablemente estos casos que se repiten y se repiten. Y aquí yo metería, aunque tú lo pusiste en el anterior de la impunidad, me parece que viene también de la mano en este asunto. Sí, cierto. Cierto. Va a caer en inseguridad. Sí, de acuerdo. Ese sería el primero para mí pendiente. Y que fue un ofrecimiento de este gobierno de trabajarlo, pero la forma como lo trabajaron me parece que fue un fracaso total. La segunda agenda pendiente, el tema de salud. Antes, en el 2016, había el 20% de la población sin acceso a la salud en este sexenio. Con datos oficiales, sí, tenemos que es por lo menos el 50%, perdón, no hablo de porcentaje, hablo de millones. Había 20 millones de personas sin acceso a la salud. Hoy tenemos 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Me parece que es otra de las agendas pendientes, sí, el tema de los servicios de salud, el tema del abasto de medicamentos, el tema de las vacunas y si le sumas la desgracia de la pandemia, que no fue culpa de este gobierno, pero que sin duda incidió en mucho en este exceso de muertes que tuvimos y además, bueno, lo que ya sabemos, un sistema de salud deficiente, ineficaz, de falta de calidad y desde luego de falta de insumos y medicamentos. Me parece la segunda agenda pendiente de este gobierno, a pesar de que aspiramos a Dinamarca. Sí, aquí cabe bien el dicho, no estábamos mejor cuando estábamos peor. Se trató de dar una revolución completa, una reestructuración a un sistema de salud que ciertamente tenía sus deficiencias, pero que ahí iba marchando, ahora sí, de una u otra manera. Nos agarró en la pandemia, me da la impresión de que también la curva de aprendizaje de las personas responsables de este sector no terminó de cuajar y finalmente encontramos un sistema de salud que ha cambiado varias veces de modalidad y de estrategia y que en ese caminito se llevó entre las patas a enfermos de cáncer, a niños con problemas de leucemia, a la gente más necesitada de servicios básicos de salud y en fin, un fracaso. No sé si la palabra sea fracaso en el sentido estricto y total, pero creo que los resultados son bastante mediocres por decir algo. Y déjame dar mi tercer visión de la evaluación, el tema de la implicación de las Fuerzas Armadas en muchas actividades de la vida civil menos enfocados al tema. Me parece que eso a mediano y a largo plazo en México nos va a costar mucho. El que administren puertos, líneas aéreas, trenes, puertos, construyan, pero la parte esencial de su función de la seguridad pública me parece que ese va a ser un algo que a los mexicanos nos va a pesar mucho. El tema de las Fuerzas Armadas involucradas en un sinfín de actividades que antes hacía la sociedad civil. Raúl, yo ahí retomaría todo eso que tú señalas diciéndote que hay un gran pasivo de esta administración. Nos deja mucha incertidumbre en cuanto al futuro. ¿Podrá el futuro ser mejor para los mexicanos? ¿Podrá el futuro funcionar mejor cuando no sabemos si habrá los recursos suficientes para esos vastos programas sociales y de asistencia? ¿Habrá sido una buena decisión poner la seguridad en manos del Ejército y darle tanto poder y recursos? Híjole, el Tren Maya, en fin, el futuro está un poco… El futuro, así como su incertidumbre suena complicado. Me parece, yo de esta forma resumiría, digamos, en este análisis, sí, los cinco años del presidente López Obrador. Un presidente que sigue siendo muy popular, que tiene una gran presencia, pero que lamentablemente como gobierno se quedó pequeño. Lo acabas de definir. Un presidente que es querido con un fracaso de administración. Qué paradójico, ¿eh? Hay que analizar bien eso. Gracias, Víctor. Te saludo, Raúl. Y a usted que ve este tema sobre la mesa, lo invito a que lo escuche en las plataformas correspondientes. Gracias por atendernos.